Kakaroto, no sabes cómo me siento. Claro que lo sé, Vegeta. Por eso, Mondongo Music. En Secto Producciones presenta... ¡Feliz San Amigo! ¿Aún estabas con vida número 18? Eres una mujer dura de matar. Nunca ganarás. La batalla comienza. ¡Feliz San Amigo! ¡¡¡¡OVOS DESCUMBRARSE!!! Dime que lo puede rejar ¡Aaah! ¡¿Y?! ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Esto te pasa por presumir! ¡Ay! Yo lo maté ¡Aaah! ¡Mi corazón! Les mostraré de lo que se pide Voy a darte una lección que no olvidarás ¡Muere! ¡Te voy a matar con esto! ¡Presiva el poder de la bola y pe- ¡Ah! ¡Ah! ¡Itsuao! ¡Onega Kurosu! ¡Onega Kurosu! ¡Ah! 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 ¡Esperguita! ¡Ah! ¡Por eso, por un montón de hombres y todos los diseños de las opciones, preci- ¡Presiva! ¡Ah! 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 ¡P experience! ¡Ah..! ¡Ah! 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 No, no. ¡Uya la hibra de Chukke! ¡No olvidarla! Me insisté en el final. ¡Ahhhh! Y te guapo lo que siento en mi corazón. ¡Uh! ¡Ahhhh! ¡Noooooooh! ¡Aaaaaaah! ¡Ahhhh! ¡Uoooooooh! ¡Suscríbete al canal!